Yo sentí que mi dolor era su causa que al no verlo me moría de dolor y al sentirme entre sus brazos apretada la duda me invadía el corazón Él se marchó por la tarde tranquila como la lluvia cuando volaba el aire y el amor no quiero que te vea nadie Mi locura se afirmó al yo dejarlo o fue Él el que a mí me abandonó Lo que es verdad es que no podré olvidarlo porque vi todo el recuerdo de su amor Él se marchó por la tarde tranquila como la lluvia cuando no la mueve el aire y el amor no quiero que te vea nadie Los caminos me recuerdan tantas veces y me dicen que me pare por favor y yo les digo que me dejen con mi muerte por mis pisadas yo les pido perdón Él se marchó por la tarde tranquila como la lluvia cuando no la mueve el aire y el amor no quiero que te vea nadie Pero todo tiene un fin en esta vida otros amores más grandes han caído y te veré pagando como la lluvia y te veré pagando como un perro perdido y te veré pagando como un perro perdido se lo pido a Dios antes de mi parecida Él se marchó por la tarde tranquila como la lluvia cuando no la mueve el aire y el amor no quiero que te vea nadie Él se marchó por la tarde tranquila como la lluvia cuando no la mueve el aire y el amor no quiero que te vea nadie Él se marchó por la tarde tranquila como la lluvia La lluvia cuando no la mueve el aire y amor no quiero que te vea nadie Él se marchó por la tarde tranquilo como la lluvia cuando no la mueve el aire y amor No quiero que te vea nadie